Hola a todos los seguidores, pues aquí estamos, salimos de premios lo nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas, esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a cenar. Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados. Queremos decirles a todos y agradecerle a todos los seguidores, decirle a los seguidores a nivel mundial, nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer premios lo nuestro no tenía nuestros lugares, nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto. Pero qué raro, ¿no? Sí pasaron por la alfombra, todos ganaron incluso la categoría. ¿Y nadie lo recibió? Porque se fueron. Ajá. Pero ellos dicen que es porque les dieron boletos equivocados, no había mesas. Sin embargo, hay otra versión de gente que estuvo ahí que hicieron berrinche, que porque no estaban hasta adelante y entonces dijeron, perdón, RBD no va a estar sentado hasta adelante, nos vamos, pues váyanse. Pero ya empezaron las dañadencias, digo, eso es lo que dice gente que estuvo ahí adentro, nosotros no estuvimos, pero están estas dos versiones, que la verdad es que fue berrinche de ellos porque querían estar hasta adelante, así de momento, así, RBD está llenando estadios en todo el mundo. Bueno, de este lado. Ajá, pero bueno, esa o lo que dice Uckerman, ¿a quién le creemos? Como sea, está feo, ¿no? Que no se hayan quedado. Sí. Me hubiera gustado verlos. Ahora, si es que no tenían sus lugares, pues sí, para sí te vas, ¿no? Porque justamente no te están dando tu lugar, ¿no? Ahora, es un programa de televisión, y digo, hemos trabajado para estas cadenas norteamericanas, finalmente lo tienen todo muy medido. Sí, ellos son muy cuadrados. O sea, por segundo, por tiempo, por espacio, tú llegas aquí, te quedas aquí 15 minutos, y después cuando alguien se levanta al baño, hay una persona que se sienta en tu lugar para que no haya huecos, o sea, se me hace raro. Sí, son muy, 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 todo lo tienen, o sea, en Estados Unidos son súper, súper, súper cuadrados, y van, ¿no? Todo al tiempo, segundo y espacio en donde tiene que ser. No sabemos qué pasó aquí, ahí están esas dos versiones. Pero puede ser la segunda que tú dijiste, también me parece lógica. Sí, aunque los fans de RBD no van a creer. Bueno, estaría raro, ¿verdad?, que ellos den otra versión, si tienen testimonios de lo que sucedió, y que no los dejaron entrar. Sí, pero no van a salir a decir, nos enojamos porque no estamos hasta adelante. No, 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 pero me refiero, también es fácil desmentirlos, ¿no? Porque van a decir, no, tú no quisiste entrar, aquí comprobamos que tienes tal mesa, tal esto. Podría ser muy fácil de desmentirlo, pero bueno, ya veremos qué fue en realidad, porque luego, la verdad, siempre sale a flote. Siempre. Oigan, y Ana Bárbara, pues, impactó porque estaba sensual, se veía guapísima. Sí, qué tal es. Estuvo ensayando para cantar con Karim León, y ella recibió, pues, un premio a la trayectoria 2024. 2024 estuvo acompañada de su prometido, al que tanto acusan, y su hijo Jero. Fíjate que ahí estamos viendo las imágenes. Yo la vi ensayé y ensayé con Karim León, pero ve qué guapa y qué beso. Ojalá se hubiera quedado este vestido. Se veía espectacular cuando recibió su premio, pero en este, o sea, este me fascinó. Yo sé que les gusta cambiar y así, pero este se veía espectacular. Yo creo que el gran problema de este vestido, yo no sé de moda, ni pretendo saber de moda, pero yo creo que los de atrás no ven nada. Ah, iba a estar como el sombrero blanco. No era cuello también. El cuello también, sí. Del Oscar. No, sentarse. O sea, porque estás como así. Ay, qué padre, premiación. Sí, que son solamente vestidos para pasarela o para alfombra, porque en la vida real no son nada prácticos, ¿no? Pero sí se veía guau, muy bonita. Y pues felicidades por el premio y este reconocimiento que se lo merece, porque ha llevado una gran trayectoria como cantante. Lo personal es otro tema. Por supuesto. Como cantante, pues muy bien, ¿no? Sí, es una gran cantante. Oye.